En el marco del monitoreo nacional de Dálvulus Maidis, una red de 450 puntos en todo el país, digamos, de la zona pampeana hacia el norte, nosotros estamos cambiando en un sitio, en la zona de Conesa, cercana a San Nicolás, cada 14 días llevamos las trampas amarillas, las cambiamos, y en el mismo día las tenemos que traer a San Pedro para trabajar con los entomólogos de la experimental, en este caso con Gonzalo, para evaluar la presencia o no de Dálvulus Maidis en las trampas amarillas. El objetivo de todo esto es viendo cómo después se va a manejar a este vector. Un poquito esa es la idea, ver qué está pasando en nuestra zona, que no tenemos mucha información generada, por eso se hacen los monitoreos. Paralelamente, a nivel Buenos Aires Norte y dentro de INTA, se está desarrollando un monitoreo donde participan las distintas agencias de las experimentales que forman parte de este centro regional, y estamos monitoreando con red de arrastre. Ahí hay un protocolo donde se hacen 10 muestreos por vez en el campo. En este caso se comenzó antes, hará dos meses que comenzamos, y en una sola oportunidad se detectaron dos chicharritas de Dálvulus Maidis. Las chicharritas se enviaron a Pergamino para evaluarla, para ver si la chicharrita estaba infectada con los virus. Que después desarrollan en la planta de maíz, una vez inoculada, el síndrome de achaparramiento del maíz. En el territorio que hicimos con trampas amarillas, no hemos encontrado individuos de Dálvulus Maidis, y en el día de hoy se repitió esa situación, todavía no hemos encontrado. Estos dos monitoreos, el de las trampas amarillas y el de las redes de arrastre, son complementarios. Cuando uno hace un monitoreo con la red de arrastre, lo hace sobre el material vegetal directamente, entonces uno puede decir con cierta seguridad que lo que está en la red de arrastre estaba en ese material vegetal, en esas malezas o en ese cultivo. Cuando uno coloca las trampas amarillas, en realidad, a esas trampas van a parar insectos salados, que uno no sabe de dónde vienen o a dónde iban en realidad. Pero bueno, se supone que se están en el cultivo de maíz, son insectos que iban a instalarse a ese cultivo, que provienen de ese cultivo.